En lo que será la aprobación del presupuesto de egresos e ingresos del 2013, el legislador del PT, Reginaldo Sandoval Flores, realiza la primera evaluación con los municipios sobre las necesidades más sentidas en sus zonas. El diputado local se reunió con alcaldes y regidores para conocer cuáles serían sus prioridades presupuestarias para el ciclo fiscal 2013. Para explicarles el mecanismo de la aprobación del presupuesto y lo que contiene el presupuesto de ingresos y de egresos, en la ruta de ver también las necesidades específicas de cada uno de los municipios para que ahora que inicie el debate del presupuesto, pues tengamos información precisa de qué es lo que demandan los municipios. El diputado insistió que este ejercicio se hace con la mira de lograr un presupuesto participativo. El presupuesto debe ser un presupuesto participativo y ya que no es participativo con el resto de los sectores, movimiento indígena, campesino, empresarial, magisterial, de todo tipo, mínimo que tenga que ser con los que están en los poderes, en los poderes del municipio y en el Estado y los diputados, mínimo con esos actores debería de establecerse un diálogo de consulta con el tema del presupuesto. Agregó que hay municipios que deben analizar y hacer sus peticiones debido a que tienen grandes rezagos en materia económica y arrastran serios problemas financieros. En algunos traen el problema histórico de que creo que es la circunstancia de la mayor parte de los municipios de que traen laudos altos, perdidos y pues en necesidad de que hay que cubrirlos por despidos injustificados de otras administraciones y que ellos se encuentran ahora en esa dificultad. Para Noticieros, nuestra visión América Juárez Navarro.